a mí me critican y el papá del principio le daba rabia bueno a mi papá se ponía a mirar los comentarios y le empezaba a responder y papá recocha que tal quedamos nosotras holi y yo voy a maquillar a la verdad es que me voy a quitar esto al final pero no importa ella no cree en mis botes no creo ustedes creen que ella me va a maquillar bien no 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 bueno aquí vamos a usar yo tengo pues mis cositas aquí hay suficientes para pues para mí pero como la maquillar a ella pero tengo todo lo que tiene más en esta mina como polvo cejas y con ruborcito pero como yo le quiero hacer los ojitos y eso vamos a ir a pedirle un momento de maquillaje alexa porque si sabes que es kimberley rápidamente seleccioné varias cositas de maquillaje que me prestó alexa la hermana de kimberley bueno gente se llegue con lo que me prestó alexa y además de lo que me prestó alexa también traje mi cosmeto y pedita viajera que no tiene mucho pero hay cosas pues como no soy tan blanca que iban a servir de estrés y además así que vamos a mirar como quedamos mejor que tal una kimberley con pedo rosado no ya vale madre yo fui por las cositas para hacerle el skin care primero a kimberley ella se va a poner esa cosita que tengo esta cosita que le quedó bien le quedó bien no creo vamos a echarle el celo como para tratarlo para que el maquillaje no le quede cortado vamos por la crema vamos a empezar haciendo los ojos para que se le vea el cambio para que se vea cejona y yo no sé por qué pero siempre que maquillo de maquillaje dejo de respirar me quedo como que se nota que si no respiro me queda mejor esto vale como que no se me cambia la cara cuando yo me puedo pintar las caras y ustedes comenten a quien creen que me parezco así con estas señores a quien a quien es muy fácil es muy fácil ustedes siempre dicen que me parezco a eso le puedo marcar las cejas por la línea así un poquito claro y todo vamos a decominarle las citas a los lados a charles los ojos un corrector citó para poderle echar encima las sombras y que le peguen bien los colores es uno que tiene alexa pero es que es rara porque es que ella dijo que no me echará base ni nada pero yo me he hecho yo tengo una base y yo cuando cuando salgo yo me maquillo y me he hecho base o sea es como tal si no que se puede maquillar muy natural ahora un corrector clarito este es el que me he hecho yo imagino que colores quieres en tus ojos yo creo que estamos por cafés claritos me he hecho como un cafecito clarito vamos por un café más oscuro las personas dicen que como se siente ser influencia y todo eso a ver Kimberly que desde chiquitica es simplemente al principio a las personas estaban empezando a pegar la gente de pronto se burlaba o alguna cosa o la gente siempre respeto pues es que como algunos saben la primera que empecé a paletar si después pues ella decidió meternos pues a mi a Johnny Smith y a Maya lleno, entonces pues ella nos metió y la gente nos criticaba, pues sí nos criticaba mucho, a mí me criticaban por mi color de piel, sí, por mis dientes, o sea por todo y yo siempre cuando leía eso yo como que ay no, me agonía y todo eso, pero como que al hecho nos enseñó que eso iba a pasar, que iban a haber como personas malas que iban a decir eso, entonces pues, no era, no, o sea ustedes ya aprendieron a recibir eso bien, sí, sí ella la verdad, ella no, desde pequeños pues desde que nos metió, ella como que, como que, como que dijo esto va a pasar, ya la dejé, se van a decir cosas, ella como que, nos preparó, nos preparó, ajá. Bueno, ahora voy yo, así que los ojos que me hizo Mario, miren, siguen mis cejas y mis ojos, yo no sé que mueve aquí a gente, no confío mucho en el proceso. ¿Qué tal? Está con más ruedas aquí que aquí. Ese es un resultado de cejas de Kimberly, compare sus cejas con las mías. Vamos a empezar con las sombras y les vamos a mostrar como queda. ¡Ay! Kimberly, ¿qué es eso? Parece con un puño rosada. ¡Ay! Y la machijó. ¿A quién la maquilló? ¿Qué thế? Esto te lo parece pandilla, esto te pareceером. Yo todavía me informé por encima. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las personas a sabernos así, vamos a llamar a Dubia Diga, ¿cómo quedamos? ¿Quién Belén? ¡Sobeta! 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 ¡Mirame aquí, John! ¡Ya, cállate! Hola, amor ¿Qué tal quedamos? Aparre concha, ¿qué tal quedamos nosotras? ¡Qué pasa, desgraciado! Una ascoa con una peluca Quedamos horribles ¡No, no, no! ¡Ay, qué equipa ni siquiera bien! ¡Yo fui la que espante! Es que me imagino que le crea Alexa, ¿qué tal quedamos? Kimberly y yo Kimberly me maquilló a mí Y yo a Kimberly ¿Kimberly me maquilló a mí? Sí ¿Va los ojos? Ok Y yo a Kimberly No, pues en los ojos Sabe más María C Y en el resto también No, mami, pero Lo hace muy bonito No, mami, yo me maquilló a abrirle Le hubiera depirado las cejas Así, una raya en la mitad de María C Para que quede más chica ¡Ay, sí, sí, sí! Me dejaba dañera ¡Puede la línea! ¡Ya! ¡Qué línea tan bella! No, pero ella quedó muy bacana Ese maquillado se le dio una chica Ahora sí vamos a ir a buscar a Maya La nueva mamá de familia recocha Para que nos diga que quedamos Esto es más crudo y real A ver, ¿qué nos dice? Maya, ¿cómo quedamos? ¿Qué? Las dos Sí, se ve bonita Mi amor, se ve muy bonita Sí, ve, usted es la que se ve bonita Una negra y sexy Oye, así le queda peinado Si coge el perro, va ¿Y esa? ¿Yo también? ¿Y qué tal el delineado Que me hizo en los ojos? No, o sea, además de maquillaje Ninguna de las dos No, yo no sé nada